Hola gente, sean todos bienvenidos a un nuevo video en este canal, aquí donde estoy su amigo Walker trayéndoles un video de comprando mangas Hace poquito echamos un directo, más concretamente ayer que estábamos hablando de mangas, series, todo el asunto y bueno, cosas por el tiempo empecé a revisar tiendas, páginas y todo el asunto y dije ok, el tío de Chile Manga me había comentado que había llegado unas cositas nuevas así que me empecé a vitinear su paginita, que es la que estamos viendo de fondo así que me hago un poquito chico para que podamos verla y dije ok, veamos que hay empecé a ver y de la nada empecé a llenar el canasto para poder comprar así que dije mejor hagamos esto un videito que hago siempre, o bueno, suelo hacer cada tanto que son comprando en es decir, comprando en una tienda una cantidad de mangas y ahí grabamos todo el proceso desde que empiezo a comprar, a vitinear, como pago obviamente eso yo creo que lo voy a omitir ahora para no hacer tan largo el video el proceso de cuándo llega, cuánto se demora y en qué estado llegan los mangas yo sé que a muchos les gustan estos videos porque muestran el proceso completo porque hay muchas personas que tienen dudas de dónde comprar, cómo comprar si en este caso es fiable comprar en esos lados, da confianza o no da confianza como el asunto, así que tenemos ya por lo menos unas cuantas tiendas que hemos hecho esto y hoy día les tocó a Chile Manga así que vamos a empezar a ver la paginita, bueno ustedes ya la están viendo vamos a empezar a ver la paginita y a ver qué cosas encontramos para poder comprar sin nada más que decir chicos, comenzamos primero que todo, vámonos a aquí donde dice mangas aquí aprendemos, para que nos salgan todos los mangas que hay y no estar viéndolos por categoría ni por cosas particular que tiene la opción vamos a verlos todos en su totalidad de lo primero que estamos viendo, lo que me llama la atención es Antagonista conozco el manga, conozco el editorial, pero nunca he leído nada de ello obviamente y mucha gente me pidió mi opinión, yo dije que no iba a dar mi opinión hasta tener el manga en físico ahora que ya lo puedo comprar, vamos a poder hablar de él cuando lo tenga en mi poder así que se viene una reseña y quizás se viene una comparación con las demás editoriales no obviamente en cuanto a lo que sería Antagonista porque las demás editoriales no lo tienen pero quizás en cuanto a calidad, porque hay mucha gente que quiere saber qué calidad tiene este manga en comparación con otras así que ahí tenemos un video interesante que podemos realizar sigamos viendo, de lo que está aquí, estas dos me llaman la atención VAO y lo que vendría siendo Battle Royale pero no los quiero comprar todavía porque no es lo que estoy buscando en estos momentos aparte quiero comprar Battle Royale de Ibre Argentina y de España para hacer la comparación pero no es algo que yo quiera ahora ya si lo quiero tener, pero no es algo que lo necesite en estos momentos así que saltamos a la página número 2 y vamos viendo qué otras cositas más tenemos por acá acá tampoco nada tan interesante que necesiten en estos momentos sigamos andando aquí tenemos cosas de México, obviamente Ibrea, Argentina y unas cuantas cosas de España pero nada que me llame la atención comprar de lo que hemos visto hasta el momento ok, entonces sigamos pasando igual ya tengo unas cuantas cosas vistas y la mayoría ya las debe saber porque ya las vimos en el directo que hicimos el día viernes pero sigamos, yo dije que si tuvieran el 5 me hubiera comprado el 5 de Hunter's Hunter de Ibrea Argentina pero no lo tenían y bueno aquí agregamos dos nuevos que son los de JoJo para hacer la segunda parte de leyendo por primera vez JoJo ya hice la primera parte que sería Bizarra San Ventus ahora vamos con la segunda parte que son cuatro tomos me lo iba a comprar los cuatro pero dije no, mejor compremos los dos para hacer el video y los dos me los voy a comprar posteriormente total yo creo que con dos tomos que pueda tener ya sé más o menos cómo está la historia en este caso y cómo sería el formato, el diseño y todo eso que viene así que da poquito pero ya sé bien este video también chiquillos de Kimetsu de Kimetsu, secreto de Jujutsu Kaisen en nada por el momento porque voy a entre comillas al día me faltan dos tomos que no tiene tampoco aquí que son de España que es el 8 y el 10 creo que salió hace poquito me encantaría comprarme este de Sidonio no Kichi pero, no, Kingdom of Sidonio mejor dicho pero, 100.000, bueno 90.000 pesos igual es alto yo la verdad con eso voy a gastar 90.000 comprando mangas pero para comprarme un ProBosec igual me tienta porque creo que ayer estaba más caro me tienta pero Comisan en este caso lo vamos a crear de Ibrea Argentina y tenemos que esperar el de España porque vamos a hacer un video de su comparación solamente grabamos el 1 porque no voy a comprar los dos todavía porque tengo que ver con cuál me voy a quedar la chica de la herida del mar vamos a pasar por ahora no creo que lo compre me llama mucho la atención quiero tenerlo pero tendría que comprarme también los de Milky Way para hacer su comparación y saber cuál vale más la pena tener así que por el momento lo vamos a omitir a ver en la siguiente página tenemos Mob Psychos yo dije que no me lo iba a comprar para coleccionar quizás termine haciéndolo y me lo voy a comprar para hacer primero las primeras impresiones para saber qué me parece vale la pena o no es un 2 en 1 y todo lo que eso conlleva así que vamos a comprar el primer tomo de Vida Argentina para hacer también el video correspondiente de este manguita sigamos viendo bueno aquí nada más que me interese la verdad sigamos avanzando buenas noches Pum Pum no me interesa regreso al futuro no regreso al futón bueno estoy silente no lo vi en más pero no sé creo que estos no estaban ayer o si lo estaba viendo no los vi Resident Evil me encantaría comprarmelo a mí me encanta Resident Evil pero vamos a pasarlo por el momento Chaman King es el Andam también tengo promes los de Chaman King en este caso y los del Andam pero no están los que yo estoy coleccionando o a lo que yo voy Squirrel Online Tomie tomo número 1 a mí me interesa el tomo número 2 tengo el tomo número 1 ahora con el 2 voy a poder terminarme de leer la serie y hacer el videito hablando de Tomie pero yo creo que este va a ir para octubre que ese es el mes de Halloween así que para ese mes vamos a traer muchas cositas de terror lo más probable así que sigamos viendo y creo que eso sería todo no sé a ver vamos al carrito ¿cuánto tengo puesto en el carrito? un total de 74.000 pesos además el tío ya el tío muy buena onda me dio un cupón el cual lo voy a usar ahora que me va a dar un descuento bajito de 5.000 pesos creo que es pero para mí yo lo agradezco y siempre se recomienda comprar por Starken por pagar porque te dan un 10% de descuento cuando te llega y además es mucho más económico que si pagas el total aquí porque es un estándar es decir un precio fijo entonces yo voy a dejarlo de esta forma y cortamos y después ya nos vemos en la parte cuando vengan los mangas así que chiquillos espero les haya gustado esta pequeña parte de este pequeño videito no voy a poner el cupón aquí ni cagando con ustedes capaz que después lo reventen ya así que eso chiquillos nos estamos viendo hasta la próxima bueno gente tenemos acá la cajita con los mangas que vimos en este caso en Chile Mangas se murió súper poco en llegar en este caso yo lo pedí el día sábado que hice el videito el directo lo hicimos el viernes pero el es el sábado porque tuve problemas con grabación incluso grabé con el micrófono apagado por eso y me lo enviaron el día lunes el lunes me lo enviaron y ya hoy día martes me llegó súper súper rápido así que vamos a ver K-pop se ve bien bien en este caso la cajita dentro lo que trae bien envuelto viene como estas bolsas como cuando entregan los tóner de de ah de imprentas o grandes que vienen como con una bolsa gigante ya vienen así así que vamos a pasar a la mesita en la mesita vamos a ir viendo cada uno detalle por detalle a ver que tal vinieron que tal vienen aparte me dijo que me mandó una sorpresa así que vamos a ver que es y pasamos para allá para ver que tal los mangas como llegaron y como vienen envueltos pasamos para allá y creo que todo lo que viene aquí son paviditos así que compré puras cosas para hacer videos muy bien bien Víctor vamos para allá ok chiquillos ya estamos en la mesita estamos preparados para abrirlo déjenme acomodar el micrófono porque no sé si me escuchan bien ahora sí supongo que me vienen a estar escuchando mejor y tengo mi cortacartón de gatito así que ya estoy abriendo un poquito porque ustedes saben que yo peleo con estas cajas así que vamos a ir abriendo para no dejarla cagar y no romper nada obviamente esto va por aquí está bien si rompo la caja por acá ah no pero viene por acá creo que lo hice bien ahí está y como dije vienen bien envueltos miren vienen así con esta cosa como dije esto es como cuando guardan los tones creo que se llaman los estes de de inflación de tinta y todo el asunto así que viene bien pero bien saquémoslo así obviamente aquí ni cagando chiquillos iba a pasarle algo así que vamos a abrirlo sable por favor ok es que eso fue fue raro ya vamos a sacar las cositas voy a dejarlas en una mesa por acá antes de empezar y ya vi ya el regalito que me dijo que me iba a mandar así que vamos primero viendo las cositas que compramos ok yo yo bizarro adventure parte 2 en este caso el tomo número 1 como dije tampoco voy a empezar a volver a hacer esta serie de leyendo por primera vez en este caso aquí ya tenemos el 1 comisam en este caso no se puede comunicar de Ibrea Argentina me falta el de España para poder hacer la comparación y posible reseña que viene de este tomito también compramos otro 2 en 1 que es mob psychos en este caso de Ibrea Argentina 2 en 1 creo que todo es de Ibrea Argentina que en este caso lo habíamos mencionado no está 100% seguro si comprármelo o no pero aquí lo tengo para poder hacer por lo menos la comparación tenemos también antagonista tomo 1 en este caso de psychomic de Kemuri vamos a ver que tal la editorial la verdad se ve bien hasta el momento por lo que logra sentirse bien bonita la editorial y los colesos es muy bonito así que vamos a ver que tal es una serie de dos tomos así que cortita dejémosla por aquí también para que no estorbe mucho con respecto a los demás Jojo Bizarra Vetus parte 2 en este caso el tomo número 2 de Valdez Tansei así que ya tenemos dos tomitos para empezar de a poco ponernos al día y hacer la reseña y como final de otro que encargamos que era Tomie tomo número 2 de Ibra Argentina ya tengo el 1 que este si viene para el videito de octubre que vienen las cosas de Halloween cosas por el estilo ahí nos vamos a enfocar en Tomie y un regalito que me mandó fue el tomo número 1 Nuevo Genesis Evangelion de Ibra Argentina vamos a abrirlo porque si no me equivoco este venía sin sobrecubierta bueno viene sin sobrecubierta estos tomos en una serie de 14 tomos pero quiero verlo la verdad es muy bonito porque tiene relieve de acá atrás si es sin sobrecubierta pero tiene páginas a color no sé si lo grabé bien yo creo que sí sí tiene unas cuantas pequeña color está muy pero muy bonito la verdad también tiene relieve aquí esta parte de acá bueno no relieve sino que como un material que hace como que refleje la luz así que está bonito está bonito la verdad igual no me convence el hecho de no tener sobrecubierta pero está muy bonito aparte se abre muy pero muy bien o sea es de Ibraia de los tomos que se abren obviamente bien así que esto chiquillos sería con respecto a la compra en este caso en la tienda de Chile Mangas ya hemos hecho en otras tiendas la misma así que posteriormente quizás lo hagamos con otras tiendas también que tengo en mente pero de a poquito vamos trayendo estos videos yo creo que una vez al mes no está mal traer estos videos ya que gasto dinero obviamente y el video se muera mucho en hacerse y también compré otros mangas que deberían estar llegándome durante la semana en otras tiendas porque son cosas que tenía pendientes para coleccionar pero chiquillos se viene por lo menos video de para octubre miento si octubre de Tomie este mes viene antagonista Comisan yo creo que va a venir la reseña pero la comparación va a haber hasta que tenga el de España el de Jojo yo creo que por lo menos va para el mes siguiente es decir para octubre en este caso porque tengo que comprarme los otros dos tomitos y Mob Psychos quizás venga la reseña o bueno en este caso si vale la pena o no este mes así que eso pues chiquillos nos estaríamos viendo en el siguiente video y también tengo videos pendientes grabados que no he editado pero voy a ver cual saco primero eso tengo muchas cosas que ordenar incluso ahora tengo que volver a trabajar así que nos estamos viendo chiquillos espero les haya gustado este dedito comprando y ya saben Chile Manga en este caso envío super super rápido y también económico así que nos estamos viendo chiquillos hasta la próxima adiós chao chao chiquillos 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 ¡Gracias!